Ya estarás contenta, ya estarás feliz Mas no te emociones, que no pienso perder Todo lo que invertí Pensé que eras buena y como un niño caí Pero me di cuenta que eres convenciera Tus mentiras las creí Pero ahora vas a sentir todo lo que yo sufrí En la calle quedarás sin ropa y sin celular El anillo que te compré hasta las uñas de tus pies Me lo vas a devolver porque tú me fuiste infiel Las nalgas se te caerán, a ver si puedes hallar Quien te las vuelva a levantar Pensé que eras buena y como un niño caí Pero me di cuenta que eres convenciera Tus mentiras las creí Pero ahora vas a sentir todo lo que yo sufrí En la calle quedarás sin ropa y sin celular El anillo que te compré hasta las uñas de tus pies Me lo vas a devolver porque tú me fuiste infiel Las nalgas se te caerán, a ver si puedes hallar Quien te las vuelva a levantar ¡Hasta la llave!